Wow, se mira bonito desde aquí Se mira bonito la sombra La sombra Joel, Jamin, a ver si sale bonito con la Pero no te pongas así como Joel A ver, así como rar Joel, Jamin, mira, como Joel, mira Malena Ahí estamos 1, 2, 3, irá Para mí regresa, mira 1, 2, 3 A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no No, no No, no No, no 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 No